Nací como un tiro, nunca fui vencido La música enseño que siempre encuentras el camino El laberinto no me asusta así que sigo Con un micro bajo el brazo aunque no escuchen mis ladridos Son los latidos en la sangre, la música, mi voz En un suspiro me contaron por qué tengo que ser yo El que tenga los cojones necesarios pa' contar Lo que siento cuando mezclo ese flamenco con mi rap Nadie entenderá lo que siento cuando canto Nadie sabrá jamás lo que siento en realidad Nadie podrá borrar esos momentos en mi cuarto Con un boli y un cuaderno sin hojas Imaginar miles de letras Trocitos de mi vida Plasmarlos en maqueta sin principio ni salida Soy distinto, ni mejor ni peor Alguien con notas por sus venas intentando darlo todo Ella me ha señalado cuál es el camino A luchar mis sueños, cuál es mi destino Música corre dentro de mi sangre Acordes que suenan en mi habitación En noche estrellada vuela mi imaginación Música es un modo de expresión Las paredes tienen un giro, sigo mi destino Tengo que contar hazañas de este recorrido Cruzo entre las calles, miro Buscando aquel títar de todo el tiempo perdido Son los motivos, son mis ganas La ilusión, la luz del sol Primitivo es el sonido que fabrica el corazón Su tiempo ha compasado necesario pa' contar Mil vivencias, reflexiones que yo descubrí a rimar Nadie entenderá porque si caigo me levanto Nadie tendrá jamás la verdadera amistad Nadie podrá olvidar la voz pura de Michael Jackson Con un micro entre mis manos soy capaz de volar a otro planeta Buscar la cura del SIDA Cantarte a capela siempre que tú me lo pidas Soy romántico, ni mejor ni peor Alguien con muchas ilusiones puestas en ser campeón Ella me ha enseñado cuál es el camino A luchar mis sueños, cuál es mi destino Música corre dentro de mi sangre Acordes que suenan en mi habitación En noche estrellada vuela mi imaginación Música es un modo de presión Música 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 Música